muy buenos días a todos y a todas eh hoy día eh vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria que es la número cincuenta y dos eh recordando es cierto que las tres sesiones ordinarias ya se realizaron durante el mes de marzo por lo tanto esta es una sesión extraordinaria que para información de la comunidad eh se tocan puntos eh específicos bien entonces de esta manera cierto siendo las diez cero uno vamos a iniciar esta sesión extraordinaria y vamos a saludar cierto a los concejales y concejalas que se encuentran presentes don Matías Eizaguirre don Carlos Figueroa señorita Margarita González don Fabián Carvajal don Rodolfo Boucherenic y la señora Karen Sisternas buenos días a todos y a todas la secretaria municipal a los funcionarios y funcionarias de comunidad en general vamos a dar inicio entonces a la sesión al punto número uno aprobación de las siguientes actas extraordinarias primer término uno punto uno acta extraordinaria número ocho de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno alguna observación concejales concejalas sí ya entonces vamos a dado que se revisó vamos a votar todas las actas si alguna alguien tiene alguna observación en específico la da la observación ya entonces vamos a votar el acta extraordinaria número ocho de fecha veintinueve de septiembre dos mil veintiuno el acta extraordinaria número nueve de fecha uno de octubre del dos mil veintiuno el acta extraordinaria número diez de fecha doce de octubre del dos mil veintiuno el acta extraordinaria número once de fecha veintisiete de octubre del dos mil veintiuno el acta extraordinaria número doce de fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno el acta extraordinaria número trece de fecha veintidós de noviembre del dos mil veintiuno acta extraordinaria número catorce de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno acta extraordinaria número quince de fecha tres de diciembre dos mil veintiuno, acta extraordinaria número dieciséis del seis de diciembre del dos mil veintiuno, y el acta extraordinaria número diecisiete de fecha trece de diciembre dos mil veintiuno. Entonces, todas estas actas entonces, concejal la Karen Cisternas Aprobo Don Rodolfo Aprobo, señor presidente. Don Fabián. De acuerdo, señor presidente. Don señorita Margarita González. Aprobo, señor presidente Carlos Figueroa. Aprobo, señor presidente Don Matías Isaguirre. Aprobo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Vamos al punto número dos, ordinario número diez, de fecha veintiocho de marzo del dos mil veintitrés de la señorita Secretario Municipal, por el cual remite certificado médico del concejal Matías Isaguirre Méndez, que justifica su inasistencia a la sesión extraordinaria, número cincuenta y uno, de fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés. Tomamos conocimiento concejales y concejalas. Bien, pasamos al punto número tres, sería el ordinario número seiscientos veintidós, de fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés, del señor alcalde, por el cual remite el ordinario número catorce, del señor secretario comunal de planificación, donde propone modificación presupuestaria del área municipal, por un monto total de cuarenta millones de pesos. Le vamos a dar la palabra al presidente de la comisión, don Matías Isaguirre. Don Matías. Gracias, señor presidente, esta comisión se apreció el veintiocho del presente mes, aquí en dependencia del salón municipal, con la presencia de los concejales que les hablan, don Fabián Carvajal, y doña Margarita González, directora de control interno, SECPLAN, funcionarios DAEM, y el nuevo encargado de presupuesto de SECPLAN. Este es el ordinario seiscientos veintidós, que remite el horario número catorce, fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, el cual propone modificación presupuestaria del área municipal por cuarenta millones de pesos. En el desglose del aumento de gastos tenemos con el código veintitrés cero tres cero cero uno, indemnización de cargo fiscal por treinta millones de pesos, y el código veintitrés cero tres cero cero cuatro, otras indemnizaciones por diez millones. En el aumento de ingresos tenemos el código cero cinco cero tres cero cero siete cero cero cuatro, bonificación adicional ley del incentivo al retiro por treinta millones de pesos, y el código cero ocho cero tres cero cero uno, participación anual por en el fondo común municipal por diez millones de pesos. La presente modificación requiere suplementar recursos por cuarenta millones destinados a cancelar indemnización de incentivo al retiro para funcionarios que recientemente se ha acogido a dicho beneficio, y no fue incorporado en la modificación presupuestaria anterior. De estos recursos, treinta millones serán transferidos desde el tesoro público, mientras que los restantes diez millones son de financiamiento municipal. Esta modificación se financia gracias a un reconocimiento de nuevos ingresos, los treinta millones correspondientes al aporte cargar y ser fisco por concepto de retiro voluntario, y los otros diez millones correspondientes a nuestra participación en el fondo común municipal, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Alguna observación? Tiene que ver con un adicional respecto al proceso de retiro de de funcionarios. Sí, alcalde, igualmente, para que la comunidad sepa, lo vimos en comisión, e hicimos todas las consultas pertinentes. Sí, señor presidente, bueno, más allá de la de la formalidad misma de de esta modificación presupuestaria, ya donde estamos disponiendo de recursos para el retiro voluntario, en este caso, de personas que ya en este sentido cumplen una etapa dentro de la municipalidad, y en este sentido quisiera agradecer a los funcionarios y funcionarias que están en retiro por todo su trabajo realizado en la municipalidad, creo que es muy importante valorar todos los años de experiencia y el despliegue de trabajo que han tenido estas personas, y en este sentido, desde mi desde mi parte como como concejal de esta comuna quisiera agradecer la tremenda disposición que han tenido estos funcionarios, no tan solo con la municipalidad, sino que con toda la comuna de los vilos, señor presidente. Muy bien, nos sumamos a esa felicitación. ¿Alguna otra salvación? No. Muy bien, vamos entonces a votar la modificación presupuestaria contenida en los ordinarios seis veintidós de fecha veintidós de marzo dos mil veintitrés del área municipal por un monto total de cuarenta millones de pesos. ¿Aconsejala, Karen Cisterna, su voto? Aprobo, señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Aprobo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Aprobo, señor presidente. Señorita Margarita González. Aprobo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Aprobo, señor presidente. Matías Aguirre. Aprobo, señor presidente. Yo también estoy de bolsa. Vamos al punto cuatro, ordinario número seiscientos treinta de fecha veintitrés de marzo del dos mil veintitrés del señor alcalde, por el cual remite el memorando número ciento treinta y nueve del director del DAEM, donde propone modificación presupuestaria del área de educación por un monto total de doscientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil concejal Matías seis secretario. Gracias, señor presidente. Es el ordinario seiscientos treinta que remite el memorándum ciento treinta y nueve de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintitrés que propone modificación presupuestaria del área de educación por dos cientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos. En el aumento del ítem de ingresos tenemos con el código ciento quince cero ocho cero uno cero cero dos cero cero uno recuperación y reembolso de licencias médicas DAEM por los doscientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos. En el aumento del ítem de gasto tenemos con el código veintidós cero ocho cero cero uno, ítem de servicios de aseos por treinta millones, código veintidós cero nueve cero cero tres, arrenda de vehículos por doscientos cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos, código veintidós cero nueve cero cero cinco, arrenda de máquinas y equipos por diez millones de pesos, y el código veintidós cero nueve 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 denominado otros por diez millones. El propósito de esta modificación es reconocer mayores ingresos por concepto de recuperación de licencias médicas correspondiente a abonos efectuados por caja de compensación Los Andes en el año dos mil veintidós. El desglose de los ítems en el servicio de aseos disponibilidad para servicios de limpieza de fósil, descargas de cámaras desgrasadoras, limpieza de cámaras de inspección de los establecimientos educacionales. El concepto de arrenda de vehículos del fin de mantener el servicio de transporte de alumnos rurales a los establecimientos escolares. Arrenda de máquinas y equipos para arrenda de máquinas para los establecimientos y el ítem otros es para arrenda de plataformas digitales. Es que decir que con esta modificación de recursos de licencias se está financiando el plan de transporte escolar con estos recursos y que anteriormente se financiaba con los recursos municipales. Modificación por doscientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos. Señor presidente. ¿Alguna observación, concejales? ¿Consejalas? Sí. Bueno, alcalde, esto esto lo vimos en detalle también en comisión y no sé si existirá posibilidad de poder agregar a Villa Nueva Barro Estación porque ellos no tienen ningún tipo de acceso para poder trasladar a su estudiante y usted sabe que es lejos donde ellos transitan y lo conversé y me dijeron que era complejo porque ya estaban ya destinados las líneas donde se van a transportar. No sé si podríamos verlo o en un mes más o no sé, buscar alguna manera, tener la reunión que que teníamos que tener con con la comunidad. Sí, vamos a yo tenía una confusión ahí eh porque pensaba que era de respecto de de acá de los hilos para traslado acá y en realidad es de entre Kirimari. Bueno, se me aclarificó eso eh y bueno y para que quede igual en el acta señorita secretaria eh vamos a vamos a a enviarle esto al DAEM porque eh hay un furgón dentro de las líneas de que se están licitando eh que tiene que ver con el traslado hola tiene que ver con el traslado desde los vilos a a Quilimarí Pichidangui. Puede ser una una alternativa que que le he solicitado acá al equipo, ¿Ah? Sí, pero pero vamos a vamos a pedirle un informe al 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 departamento de educación relacionado con esta solicitud en particular de los vecinos del sector alto de de Quilimar. Y de alcalde si podría usted tener la reunión con eh los representantes para más o menos ver cuáles son las líneas bien clarificadas. Sí, pero primero vamos a vamos a pedir un de manera urgente el informe al DAEM para para ver digamos las opciones y poder juntarnos con ellos con una alternativa porque la necesidad ya la la tenemos clara. Sí, ya. Bien. Gracias. Sí, señor alcalde, muy buenos días a los presentantes y a las personas que lo están mirando y los directores que se encuentran conectados. Eh eh señor presidente por lo visto y y la información que se aclare concisa yo solicité una información que se me hace llegar bueno sabiendo que no no es a tiro pero a la brevedad de nuestra semana información de todos los recorridos que existen y que está cancelando en la municipalidad con nombre del proveedor capacidad y vehículo del vehículo y el traslado ya y el ya esto sí y el valor me gustaría tener esa información de todas las líneas que se encuentran recorriendo me gustaría esa esa información ya para que sea también transparente y indicar a las personas por eh donde va el furgón donde va el bus lo otro señor alcalde lo que también mencioné aquí en la comisión sobre una problemática que tiene una familia del Naranjo que vive a dos coma tres kilómetros dos coma cinco kilómetros de la carretera al interior hoy hoy en día este vehículo ahora dice acercamiento ya acercamiento lo más cercano a lo que puede dejar de la casa siendo que el primer alumno lo recogen en Culimo y después vas al Naranjo y después van a Caimane la escuela el furgón y acá en temporada de invierno señor alcalde la familia bueno va a tener que latir a su más temprano cinco de la mañana casi seis y tiene que recorrer dos coma tres y usted sabe que en invierno llueve y allá no hay paradero donde donde están los niñitos entonces no sé si puede ser el invierno porque hoy en día tienen que caminar pero en invierno acercarlo un poco más a lo que es al al o sea ir a buscarlo y ir a dejarlo un poco más a la casa señor alcalde lo mismo que que el niñito de 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 Culimo me parece igual un poco preocupante esa problemática señor alcalde y como tercer punto no sé si le han mencionado usted que en Pupío también existe el niño que van a a la escuela Caimane y entonces hoy en día existe un vehículo particular que un portaje lo cancela la minera y otro portaje lo cancela el apoderado no sé si también pudiese un poco lo que también apoyar un poco en ese sentido ya porque también usted como no sé si en el rincón se lo mencionó también que en rincón también hay niños ahí estudiando acá lo que en Caimane entonces igual sería factible que si puede haber un vehículo que bueno el portaje lo paga la miñera y el portaje que sería ideal que lo pueda tal ser un poco la municipalidad debido que así como hoy en día la municipalidad se instaló un furgón desde Culimo a Clara Vialorreo Caimane que son desde Valle Climarí al Valle Bupío también sería ideal y sin diferencia alguna que los mismos residentes del Valle Bupío vayan a la escuela de Clara Vialorreo Caimane pero igual con una prestación un poco de locomoción no lo digo que lo cancelen todos señor alcalde porque por algo existe la empresa de miñera que hace ahí un impacto a los niños y niñas de la familia que igual tienen que gastar con varios gastos y pero aquí por ejemplo hay a veces que apoderado tienen dos niños tres niños y igual ahí sale un poco más más caro y hoy en día sabiendo hoy día que bueno el tema laboral lo que es la zona muy pocas personas del Valle Bupío están contratados hoy día en la minera y la mayoría hoy en día vive de del tema caprino que también el tema hídrico no está muy bueno hoy día también el tema de las cabritas el tema de agua así que igual ellos me lo han hecho llegar y yo le hago llegar esta solicitud señor alcalde para que se puede quedar en acta para que lo puedan ver porque me dicen las personas de Bupío que ya se lo han comentado entonces me gustaría también ellos tener conocimiento y que igual ellos apoyarlo un poco en este en este tema no es que todo sea gratis pero la idea también hay que apoyar sabiendo que yo también estoy en el campo y también caminar dos kilómetros kilómetros quizás día a día igual no no es tanto como se le puede decir pero que son niños menores de edad como seis siete o ocho añitos ahí sí puedes apoyar sí el yo estoy haciendo una visita de hecho atenciones en en las delegaciones y me reuní con me reuní con las personas que tienen el problema del naranjo vamos a estamos vamos a ver una una estamos viendo analizando en realidad unas alternativas de solución concejal esperamos que que haya alguna alguna respuesta concreta en esos casos más particulares don carlos sí señor presidente bueno toda modificación presupuestaria que que provenga del hay que siempre analizarla con a con harta acusación acusación específicamente por la situación que se está viviendo en términos financieros y también en términos contables no obstante señor presidente respecto al punto en particular de arriendo de vehículo yo lo había solicitado hace un tiempo atrás también por lo menos de lo que se había pasado desde que comenzó marzo y creo que es muy necesario porque uno como que de repente va respondiendo a la contingencia en cuanto a la necesidad de vehículo entonces creo que es muy necesario tener una perspectiva más global señor presidente para poder en este sentido proyectar y no ir respondiendo en este caso a las distintas contingencias o necesidades que manifiestan las comunidades de tener o no movilización y transporte escolar y esto lo refiero específicamente para que el próximo año cuando comience en este sentido el año escolar podamos ya tener en este sentido el diagnóstico claro de cuántas son las comunidades que hoy en día necesitan transporte escolar y también cuánto cuáles son los recorridos cuáles son qué tipo de vehículos necesitamos y también cuáles son los montos que en este sentido nosotros vamos a proyectar como municipio porque en definitiva han llegado distintos tipos de aporte de solicitudes de aporte de modificaciones presupuestarias y creo que en este sentido es muy necesario señor presidente hacer el ejercicio este año para que así el próximo año nos estemos tomando definiciones en función de la contingencia o la necesidad que vayan manifestando los que se quedaron fuera del transporte escolar entonces creo que es muy necesario tener esta perspectiva global el diagnóstico ver dónde se focalizan las necesidades y así ya el próximo año preparar en este sentido el camino para que no tengamos estas modificaciones presupuestarias que muchas veces si bien responden a necesidades que son absolutamente válidas por parte de la comunidad pero creo que en este sentido el municipio más que responder a la contingencia también tiene que proyectar un trabajo más más organizado respecto a ese tema señor presidente lo que pasa es que yo creo en ese sentido concejal de que igual es el las demandas o las necesidades se han ido incorporando a al al tema más global lo que pasa es que recordemos de que el año pasado nosotros teníamos menos recorridos que los que vamos a tener este año incluido cierto de que por falta de matrícula en el sistema escolar hay algunos niños cierto y que se incorporó también algunos niños que de los vilos que estudian en Kilimarío o Pichiangue entonces hoy día hay nueve diez recorridos que se están estableciendo y todas estas cosas que han ido surgiendo cierto surgen digamos también por necesidades más que falta de programación o planificación como esto tiene sus limitaciones principalmente en cuanto al tema de recursos porque si sacamos la cuenta con casi trescientos millones de pesos los que se tienen que invertir ahora en cambio el año pasado era bastante menos ahora yo creo que la visión más global tiene que ver también cómo eh más bien el municipio puede sostener cierto estas medidas cierto y con apoyo de otras instancias por ejemplo eh yo soy de la idea de que efectivamente a través de circular también treinta y tres nosotros vayamos también haciendo esfuerzos de eh de ir teniendo más móviles para poder cubrir cierto hablar con recursos propios esto pero eso es otra cosa tiene que ver digamos con sostenibilidad pero en general los eh recorridos que se establecieron como medida del municipio cierto para sí abordar y absorber cierto los eh niños que estudian en colegios municipales en primera instancia ahora si podemos nosotros como municipalidad porque también cierto apoderado de otros colegios se han acercado acá nosotros eventualmente podemos eh ayudar cierto a las gestiones para aquello tanto con el ministerio de educación con el ministerio de transporte pero evidentemente que nosotros como municipios tenemos un rol primero cierto para asegurarse el traslado de nuestros colegios municipales eso como en términos de visión general señor administrador quería hacer eh muy buenos días eh señor presidente señor alcaldes señor señoritas concejales y concejales mire eh quería hacer yo solo un comentario con respecto porque comparto los elementos que se han ido planteando eh por ustedes ¿No? A uno le gustaría tener siempre una cobertura mayor o dar garantía al derecho del acceso en este caso a los establecimientos ¿Ya? En el tiempo ha ido pasando esto que 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 está planteando el señor alcalde que eh se ha ido ha ido emergiendo la demanda que antes no se expresaba directamente ahora y y tenemos que ver cómo vamos a ir cumpliendo ese derecho yo quería hacer un comentario al respecto eh a propósito de eh el hecho de esta eh eh modificación presupuestaria propiamente tal porque originalmente nosotros teníamos pensado eh financiar eh esto con recursos del propio municipio ¿Ya? Y yo quería destacar acá que y no voy a repetir los elementos de de lo que hemos estado trabajando y porque ha sido materia de distintas discusiones con lo que pasa con la gestión del DAEM bueno aquí yo una de las cosas que me gratifica es que el principal nivel de aparición de estos recursos tiene que ver con la recuperación y reembolso por las licencias médicas cosa que durante mucho tiempo no se había hecho en el en el sistema entonces el poder financiar esto a propósito de una gestión de recuperación y reconocimiento de cosas eh asociado a esto para mí un motivo también de de satisfacción en el sentido del trabajo que se hizo para que no el no lo tuviéramos que financiar desde los aportes municipales sino que con los recursos propios del DAEM eso quería destacar en en esta oportunidad gracias don Ernesto Jorquera algún otro comentario antes de votar y subvención poco del estado para apoyar aquello puede haber a puede puede que se conversar con la serenidad educación algún proyecto así bueno está bien lo que hizo usted la circular treinta y tres porque bueno como yo desde el principio del consejo he mencionado que debía aprovechar esta circunstancia la circular para postular proyectos como la Sillapel Salamanca y sería buenísimo postular algunos furgones para el traslado entonces sería importante aquello para diminuir para para no para no seguir gastando más más dinero de las arcas municipales sino que aprovechar los los gobiernos regionales ciclo treinta y tres para adquirir estos vehículos que serían de muy buena importancia y llegar a cada rincón entonces igual sería lo que es lo que pasa es que más allá digamos de las de las comparativas concejal sólo va a clarificarlo nomás el igual la circular treinta y tres sale entiendo del mismo fondo nacional de desarrollo regional y nosotros en realidad eh hemos hemos priorizado en general proyectos pero eh de más alto impacto recordemos digamos de que está RS y fue presentado el gobierno regional el proyecto de luminarias públicas que son tres mil seiscientos millones de pesos entonces quizá eh cada cada municipio también ha nosotros en la lógica de este año cierto hemos visto que también vamos a incorporar cierto en postulación el tema de circular treinta y tres pero en realidad eh solo de la perspectiva digamos el gobierno regional son los mismos fondos y ellos tienen una cantidad eh ahora vamos a discutir un poquito el tema del royalty eh en realidad ellos tienen ochenta mil millones de pesos que uno lo ve como una cifra muy alta pero son ochenta mil millones de pesos anuales para toda la región entonces imagínese usted que si uno postula dos tres proyectos de tres mil millones cada uno ya es muy difícil que te aprueben otros proyectos porque también tiene que haber una distribución eh territorial ¿No? Eso concejales muy bien Vamos entonces a someter a votación concejales ¿Les parece? Esta modificación presupuestaria contenía el ordinario seis treinta eh del departamento de educación el cual tiene un monto total de doscientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos concejal Agaren Cisternas. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo Gucherenic. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo señor presidente. No le escuché. Apruebo señor presidente. Gracias. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Matías Isaguirre. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Concejales tenemos un par de aportes que tenemos que entregar. Les propongo una una un minuto de de pausa y volvemos enseguida con los puntos que nos faltan. ¿Ya? ¡Gracias!